Música Entonces, si bien es cierto que hace años no utilizaban mucho la medicina natural, pero recordemos de nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestros padres, casi nunca iban al médico, sino siempre con las agüitas aromáticas, las agüitas de vieja, siempre con sus recetas caseras, ¿verdad? Entonces, no existía problema alguno, pero sí había muchas personas que confiaban en mi persona y venían por recetas, en las cuales nosotros les hacíamos y curábamos. La medicina natural está renaciendo y la mayoría de personas está adquiriendo y curándose por medio de la medicina natural, la medicina alternativa, o más bien lo están tomando la medicina natural como medicina preventiva. Tenemos la copaiba, tenemos el cloruro de magnesio, tenemos el antigástric, depurador intestinal, tenemos productos como el vitayerro, el vitatoro, que son productos de suplementos dietéticos alimenticios, porque recuerde que ahora la comida chatarra nos acaba el organismo, pero si nosotros utilizamos un purgante, un desparasitante, donde podemos expulsar asquiardias, oriuxos, tricomonas, giardias, teña y solitaria en menor escala, entonces nosotros vamos a limpiar, a purificar nuestro organismo. Bueno, yo he seguido congresos internacionales de ciencias ocultas para psicología, yo sé leer la palma de la mano, sé leer el naipetarot, me dedico a las ciencias esotéricas, la parapsicología, la parapsicología es mi fuerte. ¿Y su experiencia con la Cámara de Comercio de Quito le resulta tranquilizadora? Hubo un señor ejecutivo de ventas que me visitó un cierto día y me dijo las bondades que estaba brindando la Cámara de Comercio, como por ejemplo la seguridad, ¿no? y alguna vez que me pusieron en el celular sin querer activé el número de la Cámara de Comercio y de verdad enseguida se comunicaron conmigo y estuvieron aquí los señores de seguridad, pero era una falsa alarma porque solo le había topado el número del teléfono, pero me parece algo fabuloso el sistema de seguridad que la Cámara de Comercio nos brinda. La Cámara de Comercio